Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. ¿Problemas? Kendry Paez está cansado de Chelsea y quiere que pare, como hablamos en el pasado video. El Chelsea está muy preocupado con una de sus máximas promesas, Kendry Paez, y por eso le están dando mucho seguimiento y lo están cuidando mucho, es decir, será su jugador una vez que cumpla la mayoría de edad, pero quieren que sea un buen profesional, que no se desvíe por el mal camino, que no se deje llevar por la fama, el dinero, las mujeres, y que más bien se centre de lleno en su carrera profesional. Para que siga siendo figura en su equipo, en la selección y posteriormente en Chelsea, quieren que sea un buen profesional y que no desgaste su carrera por errores indisciplinarios, también están cuidando su inversión, porque apostaron fuertemente, invirtiendo 20 millones en el ecuatoriano. Es por eso que han enviado emisarios para que le den seguimiento pero muy cercano. Chelsea tiene que saber todo lo que hace a lo largo del día Kendry Paez. Y por eso también lo han convocado para una vez se acabe la Liga Pro, pueda viajar a Londres a entrenar con el equipo, y hasta ahí todo bien, pero habrían cosas que no le gustan a Kendry Paez, porque no lo estarían dejando muy tranquilo, ya que a cada momento y en cada lado lo estarían siguiendo o debe reportarse a Chelsea. Incluso el día de ayer hizo un directo en TikTok, donde se pudo ver con algunos personajes controversiales y que no tienen tan buena fama, esto a pesar de que Kendry Paez no hizo nada malo, no gustó a Chelsea, y esto también no gustó a la joya ecuatoriana, que no le permitan ni siquiera hacer un directo en TikTok y en su propia casa, sin que haga nada malo, pero Chelsea lo mira como que debe cuidar su imagen, y que como es todavía un niño, por ahí se le puede escapar algún comentario que genere polémica, así que le han recomendado que no vuelva a realizar directos en TikTok, esta situación empieza a cansar a la joya ecuatoriana, ya que no le permiten hacer nada de lo que es un niño normal, sobre todo en la adolescencia, pero él debe entender que para ser un jugador de élite, necesita ser un profesional de élite, y para esto debe acoplarse a estas situaciones, porque si se convierte en un profesional a carta cabal, no cabe duda que no solo será uno de los mejores de Ecuador o de América, sino del mundo, porque talento tiene de sobra, y ojalá que no se desvíe por el mal camino, y que opinas de todo esto, en que bando, estás, crees que hace bien Chelsea en darle tanto seguimiento a la joya ecuatoriana, o crees que deberían darle más soltura a Kendri Paez, te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 25 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.